Es la muestra que nosotros denominamos ya hace un par de años de ciencia y arte donde la realidad es que se muestran las producciones pedagógicas de los diferentes espacios intentando justamente que no solo sean espacios para los niños de la escuela primaria sino también que hay espacios donde pueden participar los chicos del EMPA, los chicos de educación secundaria. La idea es justamente mostrar lo que nosotros producimos y no solo para el exterior y además para toda la comunidad sino también para nosotros mismos porque a veces sucede como la institución ha crecido tanto y hay varias carreras, tenemos tres profesorados de educación secundaria, el de primaria inicial y además la tecnicatura fundamentalmente donde confluyen distintos espacios articulando las diferentes carreras. Aquello que en las instituciones siempre se busca de articular lo estamos logrando y sinceramente la respuesta de los estudiantes con el entusiasmo y de los profesores que acompañan a mí me tiene muy sorprendida gratamente. Así que yo les digo a las escuelas que no han podido venir por una cuestión de distancia porque ya me hicieron alguna sugerencia. Vamos a intentar llevar algunos de estos espacios a las diferentes escuelas como para que lo puedan compartir. Pero bueno, gracias siempre a los medios de comunicación que nos acompañan que para nosotros es una tarea fundamental la difusión de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer que pronto ya tendremos otras novedades como lo dijimos la semana pasada. Vemos, para finalizar la nota, que la parte lúdica ocupa un lugar fundamental en casi todas las muestras, las aulas, están los juegos presentes. Claro, bueno, el juego se trabaja en distintas disciplinas, en psicología, en el sujeto de educación, sea inicial o de primaria, y además también en los profesorados de educación secundaria. Tratamos de que algunas estrategias puedan ir cambiando como para ir entusiasmando. Lo mismo pasó en lengua, en historia, con la muestra de las historietas, que es realmente fascinante. Los chicos de biología con todo el trabajo que han hecho. Y bueno, la idea es esa. La gente del área estético expresiva que pudo participar con las estudiantes de una manera muy interesante. Por eso, la muestra es interactiva. O sea, la idea es que quien viene toca, toca, vea, participe. Y esos son un poco los espacios que nosotros estamos generando para que estos nuevos egresados puedan instalarlos en las escuelas. El juego a veces se relega, se deja un espacio porque se cree que se pierde tiempo. Para nosotros es justamente cómo aprovechar mejor el tiempo. Así que bueno, como lo habrán podido ver desde cada una de las disciplinas, el juego está siempre presente y la idea es que entusiasmemos y enganchemos a los estudiantes con estrategias desde el conocimiento, desde el saber, aplicado a algo un poco más divertido.